Bienvenidos a Philan Markets. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron con resultados positivos. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq subieron 0.68%, 0.98% y 1.39% respectivamente. El sector que más subió del S&P 500 fueron bienes inmobiliarios en 1.47%, impulsado principalmente por fondos de inversión en bienes raíces o por siglas en inglés Rates, Real Estate Investment Trust. El valor con mejor retorno del S&P 500 fue Teradine, empresa de semiconductores. La acción cerró en $137.01, subiendo 11.33% respecto al cierre del miércoles. Hay un factor que puede estar influyendo en el comportamiento de los inversionistas. Las acciones de petróleo y gas han estado entre las de mejor desempeño de este año, ya que la escasez de oferta y el aumento de la demanda aumentan los precios, pero las empresas de energía limpia parecen estar avanzando. ATP, el mayor fondo de pensiones de Dinamarca, planea invertir $31.000 millones en activos verdes en la próxima década. En cuanto al mercado local, la bolsa alimeña tuvo un avance del 0.29% explicado principalmente por el sector finanzas. El precio de la acción de Credit Corp subió en 1.47% al cierre de la jornada. El tipo de cambio venta en el mercado paralelo cerró en 3.9812 soles por dólar, subiendo 0.08% respecto al cierre del miércoles. Esta ha sido toda la información por PhilanMarkets. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.